Muchas gracias. Maestro, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tocar un tema, se llama Irena, está dedicado a una mujer, le llamaron también el ángel del gueto de Varsovia, y Yolanta, esta mujer fueron una heroína de la Segunda Guerra Mundial, en el holocausto nazi salvó a más de 2.500 niños, es un ejemplo de coraje, de valor, de bondad y de pericia, de todo. Fue nominada al Nobel de la Paz en 2007, pero lo ganó Al Gore, falleció en 2008, vivió hasta los 98 años. Bueno, como hoy es el cumpleaños de mi hermana, mi hermana está en la India, y quiero dedicárselo a ella, ¿no? Además también acompaña a una mujer que también está haciendo una labor encomiable, igual alguno de vosotros la conocéis, es muy conocida en circuitos internacionales, va todos los años a la Barcelona, se llama Ama, ¿no? Pues ella colabora con la Fundación de Ama, y quería dedicárselo a ella. Si es que, pues nada, muchas felicidades, hermana. ¡Gracias! 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 Yolanda, Yolanda Paso bien su quietud Y tener su valor Yolanda, Sábado De la muerte lejana Dime, Irene, si podrá Si mi niño vivirá Estrellas vuelan ya Bajo un árbol dormirán Estrellas volverán Un día germinarán Dime, Irene, si podrá Si mi niño vivirá Dime, Irene, si podrá Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Viviendo en los tiempos de guerra Pensando en los tiempos de paz Viviendo en los tiempos de guerra Pensando en los tiempos de paz Yolanda, Yolanda Textos y cajas de herramientas Y fuego salvando vidas Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Sufre tortura, con su silencio y su humildad, salvándonos con bravura. Testos y cajas de herramientas, vehículos salvando vidas, hay cantarillas de la viuda, un pasarito de esperanza, punta de la metralleta, Irene sufre tortura, con su silencio y su humildad, salvándonos con bravura. Hela, 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 Hela. Hela, Hela, Hela. Hela, Hela, Hela. Hela, Hela, Hela. Hela, 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 Hela. Hela, Hela, Hela. Hela, Hela, Hela. Hela, Hela, Hela. Hela, 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 Hela. Hela, 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 Hela. Hela, 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 Hela. Hela, 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 Hela. Muchas gracias.